Amigos de Juegos Guetes y Coleccionables, me encuentro, la verdad estoy viendo cosas muy padres aquí con nuestros amigos del Garage Vintage. Y por acá anda Jorge, ¿cómo estás George? ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo estamos? Pues muy contento, de entrada déjame felicitarte porque tienes unas cosas increíbles y bueno, de dónde surge rápidamente, muy rápido, platícame de dónde surge el Garage Vintage. Pues mire hermano, la verdad es que yo he coleccionado desde hace mucho tiempo y de repente ya sobraba la colección y me decían o tú o tú o tus cosas. O tú o las cosas, dije. Entonces dije pues hay que empezar a vender, ¿no? Qué dolor. Y agarramos el Garage de la casa y empezamos a poner cositas poco a poco como especie de una venta de Garage y pues bueno, ahora tenemos para llenar dos Garages yo creo. Increíble. Así es mi hermano. Entonces, muchas de estas cosas que estás vendiendo eran de tu colección personal y otras ya las has conseguido aparte o cómo está el asunto. Exacto, la gran mayoría ya las he conseguido aparte, ¿no? Bueno, salvo algunas cosas que me caen de repente y encuentro el mejor estado que la que tengo, entonces saco la mía y agarro otra y así, ¿no? Al final del día coleccionista también, ¿no? Exactamente hermano. Oye, y bueno, pues así de entrada, ¿qué es lo que la gente puede encontrar contigo en el Garage Vintage? Porque hay de todo, tienes cosas increíbles. Exacto, mira, sobre todo tengo lo que colecciono yo que son juguetes del espacio y aventureros de acción y soldados y esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que más tengo, pero bueno, pasando por todos lados, ¿no? Tengo carritos por aquí alemanes, hay Shukos, hay este, pues Bandai japoneses de lámina, por ahí robots que ya se me acabaron, llegaron un poco tarde. Ya nada más me queda ahí el Saturnín. Increíble. Oye, y bueno, yo sé que a veces es difícil, vente para acá, yo sé que a veces es difícil a lo mejor decidir qué vendes, qué te quedas, pero al final del día, bueno, pues también hay que hacer de una u otra manera negocio, sobre todo, pues, para sacar la lana, no solo para comer, sino para seguir coleccionando de todo lo que hay aquí. Si tú dijeras, bueno, yo soy comprador, yo no conozco a la persona de este negocio, ¿qué comprarías así a ojos cerrados llegando? Pues mira, te voy a enseñar una de mis mejores piezas. Échale para acá. Ve nada más, qué chula. Pero está nuevo. Chulada. Ve las manitas, el cabello, todo. La barba, vean, esto era el aventurero de acción, para las personas que no lo conocieron o no lo vieron, esto es una joya. Está bien bonito. Y aparte el pelo todo se conserva súper bien, ¿no? Tengo un par en este estado, entonces pues estoy vendiendo el segundo, ¿no? Por allá también tengo al Sargento Stoney en caja, ahí en la esquina, esas también son muy buenas piezas y muy bonitas, ¿no? Una chulada de piezas, una verdadera belleza de cosas las que tienes, bueno, hasta tienes por ahí algunos bootlegs, tienes cosas obviamente de plastimarse, son maravillosas, tienes cosas acá de Lili Leddy, bueno, tienes muchos juguetes muy bonitos que definitivamente no son fáciles de conseguir, muchos de ellos, y otros no solo obedecen al coleccionismo, sino también al fanatismo, ¿no? Porque hay gente que es fanática de ciertas cosas y seguro la están buscando como loca. Claro, sí, también esa es una cosa, ¿no? Y tratamos de tener de todo, casi todo, si te fijas, es vintage, ¿no? No manejo nada de juguete nuevo. Digo, también hay algunas cosas que me gustan, pero en general pues le encuentro más belleza al juguete antiguo, ¿no? Es que creo que estarás de acuerdo conmigo en que el juguete vintage, independientemente de la calidad en el detalle, o del tipo de material, o de las ventajas de la modernidad en cuanto a la pintura, la electrónica, digo, hoy podemos ver muñecos de 8, 9 o 12 pulgadas mucho más detallados que estos, pero como que les falta esa alma, ese corazón, ¿no? Exacto, tenían como amor, ¿no? En la manufactura. Y ahora siento que la producción es como para rápido, que se haga de volada y que se haga millones de piezas, ¿no? Y este tipo de piezas pues eran pintaditas a mano, se notaba el esfuerzo en la manufactura, porque aparte no era fácil manufacturar, no era como ahora que una máquina hace todo de volada y vámonos, ¿no? Entonces cada pieza tenía chamba del juguetero, ¿no? De la persona que trabajaba en él. Bueno, tú lo vas a saber mejor que yo, pero digo, en Estados Unidos y en el resto del mundo, una de las marcas más importantes en juguetes como los que tienes aquí, era la marca de Lois Marx, ¿no? Y se veía el amor y el cariño que le ponían, no solo desde el diseño, sino en el detalle, la pintura a mano, el trabajo, el juguete de lámina o de hoja de lata que es artesanal y que desgraciadamente hoy en día pues ya no lo alcanzamos a ver. Exacto, ¿no? Tiene todo un trabajo y una manufactura que ya no hay hoy en día, ¿no? Oye, George, y para todos aquellos que seguramente te están viendo ahorita en el programa y que digan, no manches, yo quiero oír, yo quiero conocer su tienda, ¿dónde te pueden encontrar, amigo? Estamos en la calle Torres Salil 903 en la Colonia del Valle. Estamos cerca del Metro Etiopía, estamos accesibles y abrimos de miércoles a domingo, hermano. Y bueno, página de internet, Facebook o algo parecido. Y nos puedes encontrar en Facebook como Garage Vintage del Valle. Pues ya saben, keep calm y vamos a chacharear, ¿no? Eso está, mi hermano. Está bien, keep calm y vamos a chacharear porque la verdad está muy padre. Mi querido Jorge, un verdadero placer. Felicidades de verdad por lo que tienes y gracias por compartir con nosotros esto. El gusto es mío, hermano, te agradezco muchísimo y aquí estamos a sus órdenes. Ya saben, síganlos, pónganse al pendiente, al tiro, porque la verdad vale mucho la pena que vean todas las maravillas que tienen para ustedes, nuestros amigos del Garage Vintage. La verdad está increíble y ustedes quédense en juegos guetes y coleccionables.